Hola amigas, en esta ocasión les traigo un proyecto muy fácil y rápido de tejer. Si nunca has tejido una blusa o quieres algo que se teja muy muy rápido, este proyecto es para ti. Vamos a utilizar hilo de acrílico, este es hilo cristal, yo voy a estar utilizando doble hebra y lo voy a tejer con un gancho del número 4. Voy a utilizar un gancho grande para que nuestro proyecto sea rápido. Esta blusa no tiene aumentos, no tiene disminuciones, los puntos que vamos a emplear solamente son puntos altos y punto cadena. Esta blusa se inicia tejiendo por la parte del cuello y para determinar la medida es muy fácil, solamente vamos a necesitar medir nuestros hombros. Esta medida la vas a tomar de hombro a hombro, la medida la vas a multiplicar por 2 y los centímetros que te de es el número de cadenas que vas tú a iniciar tu tejido. Si quieres un cuello un poquito más grande, esta medida la puedes tomar bajando aquí el hombro, igual, de hombro a hombro, la medida que te de la multiplicas por 2 y esos centímetros es el número de cadenas de inicio. Ok amiga, quédate conmigo, vamos a iniciar. Ya tengo mi tira de cadenas, yo necesito tejí aproximadamente 120 cadenas para una talla mediana. Al tener ya la cantidad que tú necesitas, nos vamos a ir hasta el inicio de nuestras cadenas procurando que esta tira no nos quede torcida, porque vamos a iniciar a tejer en círculo. Al llegar aquí a la primera de nuestras cadenas, vamos a introducir el gancho y vamos a cerrar con un punto deslizado. De esa manera ya unimos y ya tenemos la circunferencia que necesitamos para iniciar. Vamos a iniciar tejiendo 3 cadenas. Un punto alto en el siguiente punto. De esa manera ya tenemos 2 puntos altos. Para iniciar. Vamos a tejer una cadena de espacio. Nos vamos a brincar un punto y en el que sigue volvemos a tejer punto alto. Y en el siguiente punto nuevamente punto alto. Y vamos a repetir una cadena de espacio, brincamos una cadena y en el punto que sigue tejemos un punto alto y en el punto que sigue nuevamente otro punto alto. Esta es la secuencia que vamos a estar llevando en nuestra primera vuelta. 2 puntos altos, 1 cadena de espacio arriba y abajo y nuevamente 2 puntos altos. Voy a continuar tejiendo y nos vemos aquí cuando llegue nuevamente al inicio. Llegué al final de mi recorrido. Antes de continuar cerciorate que tu tira siga estando sin torcer porque ya vamos a cerrar nuestra vuelta. Si te quedó torcida al llegar aquí te das cuenta no la desbarates simplemente aquí puedes voltear y acomodarla como tú la necesitas. Una vez que ya esté toda esta tira parejita ya podemos al final tejer una cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. De esa manera completamos nuestra primera vuelta. Para la segunda vuelta en el siguiente punto alto de la vuelta anterior vamos a tejer un punto deslizado. Y dentro de este primer espacio nuevamente otro punto deslizado para quedar en el centro de este huequito. Y vamos a iniciar con nuestra vuelta número 2. Subimos con 3 cadenas y tejemos un punto alto en este mismo espacio. Así iniciamos con 2 puntos altos dentro de este huequito. Vamos a tejer 2 cadenas para dar espacio y 2 puntos altos dentro de este primer huequito. 1 y 2. Nuevamente, 2 cadenas, 2 puntos altos en el huequito. 2 cadenas y repetimos. 2 puntos altos dentro de ese espacio. En esta segunda vuelta, esta es la secuencia que vamos a ir llevando. Los puntos altos van a ser dentro de los huequitos, son 2 puntos altos y los vamos a estar separando con 2 cadenas. Toda esta vuelta la vamos a repetir igual hasta llegar nuevamente aquí al inicio. Completé mi recorrido, aquí al final tejo 2 cadenas para cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Así como tejí esta vuelta número 2, voy a tejer 4 vueltas más. Iniciando siempre, después de cerrar aquí con mi punto deslizado, tejo un punto deslizado en el siguiente punto. Un punto deslizado en el espacio y aquí inicio mi vuelta, subiendo con 3 cadenas y un punto alto en ese mismo espacio. Todas mis vueltas van a iniciar de la misma manera. Después de tener estos 2 puntos altos dentro del primer espacio, ya todo es repetitivo. 2 cadenas y 2 puntos altos dentro del espacio. 2 cadenas y repito, 2 puntos altos dentro de este espacio. Esta es mi vuelta número 2, número 3 perdón, que es exactamente igual a la vuelta número 2. Voy a continuar igual hasta tener un total de 5 vueltas a partir de la vuelta número 2. Completé mis 5 vueltas de estos 2 puntos altos separados por 2 cadenas, hasta aquí tenemos un total de 6 vueltas. Para mi vuelta número 7, me voy a recorrer igual como lo hemos estado haciendo con un punto deslizado y un punto deslizado aquí en el espacio. Voy a iniciar con 3 cadenas y voy a tejer 2 puntos altos dentro de este mismo espacio. De esa manera vamos a iniciar con 3 puntos altos dentro del espacio. Voy a tejer 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos dentro del siguiente espacio. Esta es la secuencia que ahora vamos a llevar por toda esta vuelta tejiendo 3 puntos altos separados por 2 cadenas y los puntos altos van a ir en cada uno de los espacios de la vuelta anterior. Dejo 1, 2, y 3. Y voy a continuar igual hasta llegar nuevamente aquí al inicio de mi vuelta. Completé mi vuelta, finalizo con 2 cadenas y ya cierro con un punto deslizado aquí en la tercera cadena. Así como tejí esta vuelta número 7, voy a tejer 2 vueltas más para llegar a la vuelta número 9. Y aquí el inicio es siempre igual, en los siguientes 2 puntos altos me voy a recorrer con un punto deslizado y un punto deslizado al centro de este espacio. Aquí ya inicio mi vuelta exactamente igual, subiendo con 3 cadenas y tejiendo dentro de este espacio 2 puntos altos más para iniciar con mi grupo de 3 puntos altos. Y repito, 2 cadenas de espacio y en cada espacio de la vuelta anterior voy a tejer mis puntos altos. 1, 2, y 3. De esta manera voy a tejer mi siguiente vuelta y una vuelta más. Voy a terminar estas 2 vueltas y nos vemos nuevamente al llegar aquí al final de esta vuelta. Completé mis 3 vueltas tejiendo estos grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Hasta aquí llevamos un total de 9 vueltas. Para mi vuelta número 10 la voy a iniciar exactamente igual, me voy a recorrer con punto deslizado estos 2 puntos altos, 1, 2, y un punto deslizado aquí en el espacio. Para esta vuelta número 10 voy a subir con 3 cadenas, voy a tejer 2 puntos altos dentro de este espacio para iniciar con este grupo de 3 puntos altos, en esta ocasión separados por 3 cadenas. Nuevamente en el siguiente espacio voy a tejer 3 puntos altos y 3 cadenas para dar espacio. Y voy a continuar igual por toda mi vuelta tejiendo esta secuencia de 3 puntos altos, 3 cadenas por todo alrededor para que nos vaya quedando algo como esto y nuestro círculo se vaya ampliando un poquito más. Voy a continuar esta vuelta hasta llegar nuevamente aquí al inicio. Completé mi vuelta, hasta aquí tengo un total de 10 vueltas. Así como tejí esta última vuelta voy a seguir tejiendo vuelta tras vuelta hasta llegar al largo que yo necesito para mi sisa. Hasta aquí nuestra blusa luce de esta manera. Esta última vuelta la vamos a seguir tejiendo hasta tener el largo que necesitamos. Esta blusa ya te la puedes poner sobre tus hombros y el largo que le vas a dar es hasta que te llegue exactamente aquí a la sisa. Cuando tengas ya esta altura paramos para indicarte como es que le vamos a dar forma a la manga y proseguir con el cuerpo. Completé el largo que yo necesito. A esta última vuelta di una repetición de 5 veces. A partir de aquí ya podemos darle forma a la sisa. Fueron necesarios solamente 16 motivos. Motivos, 8 por la parte de arriba y 8 por la parte de abajo. Aquí es donde vamos a poner nuestro marcador para que nos queden estos 16 motivos. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Separas los motivos que para ti sean los suficientes para tu manga. Te recuerdo que esta prenda te la tienes que poner encima de los hombros y en la altura te tiene que llegar exactamente a la sisa. No te tiene que cerrar por los dos lados porque aquí todavía le vamos a poner una tirita de cadenas para que nos quede todavía más cómoda nuestra blusa. A partir de donde estuvimos cerrando nuestras vueltas yo te recomiendo que hagas tu primera separación. A partir de aquí cuenta tus motivos y pones tu marcador para que cuando retomemos el tejido lo hagamos nuevamente de este lado. Aquí vamos a hacer una tira de cadenas para unirla a la parte de atrás. Yo voy a poner 30 cadenas, esa es la medida que yo necesito. Yo más o menos ya tengo la medida. Que a mí me queda bien. Tú puedes hacer más o menos cadenas, eso ya va a depender de tu medida. Puedes hacer estas 30 cadenas, ponerte la prenda y determinar si esa es la medida que tú necesitas. Si no, aumenta o disminuye pero procurando hacerlo en números pares. Yo aquí donde terminé mi vuelta me voy a recorrer con punto deslizado hasta llegar aquí a la primer cadena del espacio. Ya no la voy a, ya no voy a colgar el punto sino que voy a poner mi punto deslizado en la primera de esas tres cadenas de separación. A partir de aquí voy a iniciar con mi tira de cadenas. Te repito, yo voy a poner 30 cadenas para unirlas a la parte de atrás. Ya tengo mi tira de 30 cadenas y la voy a unir a la parte de atrás con un punto deslizado. Aquí mi marcador lo puse también en el, en la cadena, la cadena que le sigue al punto alto del último grupito. Aquí voy a insertarla y voy a tejer un punto deslizado. Así nos queda formada nuestra primer manga. Aquí voy a continuar mis vueltas pero lo voy a dejar en espera porque antes tengo que hacer esta misma tira de caderas, de cadenas perdón, aquí en el otro lado. Esta tira de cadenas la voy a hacer con un hilo aparte, voy a tomar una hebra, tejo mis 30 cadenas y las uno a la parte de atrás. Para cuando yo empiece a rodear ya nada más pasar por encima de esta tira de las 30 cadenas, ¿ok? Ya tengo mi tira de cadenas, también de este otro lado. Aquí anudé, tejí mi cadena y mi hilo ya lo corté de este lado. Aquí ya vamos a quitar el marcador. Y así nos queda, en espera de pasar por aquí ya con nuestro tejido. Entonces de este lado, yo voy a retomar. Aquí el marcador tampoco ya no lo vamos a necesitar. Aquí donde terminé de tejer mis cadenas, hice un punto deslizado. Aquí voy a retomar, voy a continuar deslizándome hasta llegar aquí al centro. Me deslizo por los puntos altos y llego aquí al centro de este espacio, ¿ok? Ahora sí, voy a continuar con la misma tipo de puntada que estuvimos haciendo en nuestra última vuelta. Subo con tres cadenas y tejo dos puntos altos. Para iniciar nuevamente como lo hemos estado haciendo. Un grupito de tres puntos altos. Doy tres cadenas para dar espacio. Me abrindo el siguiente espacio y retomo mi tejido. Tres puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos. Siguiente espacio, lo mismo. Todo este recorrido lo voy a hacer por toda esta primera vuelta. Hasta llegar nuevamente a donde iniciamos. Aquí. Cuando yo esté haciendo este recorrido, obviamente voy a pasar por mi tira de cadenas. Y aquí en las cadenas lo voy a hacer como lo hicimos al inicio, ¿ok? Voy a llegar aquí para mostrarte cómo es que vamos a pasar por encima de estas cadenas. Estoy pasando ya por mi primer tira de cadenas. Esta es la secuencia que vamos a llevar. Así es como empecé. Al llegar a mi cadena, tejo mis tres puntos altos. Uno en cada cadena. Tres cadenas de espacio. Y nuevamente, tres puntos altos. Uno en cada cadena. Te muestro. Uno, dos, tres cadenas. Me brinco tres cadenas de la parte de abajo. Una, dos, tres. Y en la cuarta, tejo mi primer punto alto. En la siguiente cadena. Punto alto. Y mi último punto alto en la siguiente cadena. Así voy a ir recorriendo toda esta tira de cadenas hasta llegar nuevamente aquí a mi tejido. Donde lo voy a tejer exactamente igual. Al pasar nuevamente por la otra tira de cadenas, que será la otra sisa, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tres puntos altos, tres cadenas de separación y continuamos con esa secuencia. Voy a continuar. Llegué al final de mi recorrido. Aquí tejo tres cadenas y ya puedo cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. De esta manera recorrí mi sisa, la parte de enfrente y mi otra sisa. Así es como nos queda nuestra primer vuelta, ya tejiendo las cadenas de la sisa. Este es el otro lado, nos queda exactamente igual. A partir de aquí vamos a tejer esta misma puntada por todo alrededor, pasando por las dos partes y por la sisa, hasta tener el largo que tú le quieras dar. A partir de aquí ya no vamos a hacer aumentos, no hacemos disminuciones. Todas nuestras vueltas son exactamente igual. Grupitos de tres puntos altos separados por tres cadenas. Todas las vueltas las vamos a estar cerrando como lo cerramos aquí. Punto deslizado. Nos vamos a recorrer con punto deslizado hasta llegar nuevamente al centro, como lo hemos estado haciendo en todas las vueltas. Y continuamos. Vuelta tras vuelta vamos a estar tejiendo exactamente igual hasta tener el largo que tú le quieras dar a tu blusa. Yo voy a continuar tejiendo y te muestro mi trabajo ya terminado. Completé el largo que yo necesito. A partir de mi sisa fueron necesarias un total de 25 vueltas. Así es el largo que a mí me va a quedar. Te recuerdo el largo es opcional. Tú puedes continuar tejiendo más vueltas dependiendo del largo que tú le quieras dar. Ya para finalizar nuestra blusa, aquí al final, donde cerramos nuestra vuelta, vamos a tejer una vuelta más, una última vuelta de medio punto. Aquí donde hicimos nuestro punto deslizado, vamos a subir con una cadena. En el primer punto alto tejemos medio punto y en el siguiente punto, medio punto. Aquí en el espacio de estas tres cadenas vamos a tejer tres medios puntos. Y nuevamente, arriba de cada punto alto, un medio punto. Vamos a continuar igual por todo alrededor de nuestra blusa para que nos quede un acabado final de medios puntos. Ok, yo voy a continuar y nos vemos nuevamente aquí al finalizar mi vuelta. Llegué al final de mi recorrido de medio punto por toda la parte de abajo. Aquí al final, donde hicimos nuestra primer cadena, vamos a cerrar con un punto deslizado. Una cadena más y ya podemos cortar nuestro hilo. De esta manera finalizamos la parte de abajo de nuestra blusa, dando este recorrido. Este mismo recorrido de medios puntos que hicimos en la parte de abajo, lo vamos a hacer también en las mangas. Medio punto por todo alrededor, pasando por la parte de abajo, incluyendo la parte de arriba. Aquí, de preferencia, ubica cuál es la parte de atrás de tu blusa. Y en esta esquina de la sisa, puedes introducir tu gancho y empezar a tejer tus medios puntos. Ok, yo voy a tejer esta manga y la otra y te muestro mi trabajo. Terminé de rodear las mangas también con medio punto. Así es como queda ya terminada. Esta es mi otra manga. Aquí en el cuello no va a ser necesario el acabado. A mí me gusta cómo queda así. Pero si tú consideras que al momento de terminar tu blusa, sientes que el cuello te quedó un poquito grande, puedes pasar también una vuelta con medio punto para reducirlo un poquito. Si no, así está bien. Ok. Así queda nuestra blusa ya terminada. Espero que este proyecto te haya gustado. Es realmente muy, muy fácil de tejer. Se teje muy rápido. Si tú te dedicas a vender, esta puede ser una muy bonita opción. La puedes tejer en varios colores, en diferentes materiales. Puedes utilizar algodón o estambre de bebé. Hay unos estambres matizados o los de teñido inteligente. También te va a quedar muy bonita. Ok. Espero que este video te haya gustado, que te animes a tejerla. Si te gustó, no olvides regalarme un me gusta. Si eres nueva en mi canal, no olvides suscribirte y activar notificaciones. Como siempre, te voy a dejar una imagen aquí al final del video para que puedas ver cómo luce esta blusa. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!